¡Malena, canta el tambor como ninguna! ¡Malena, canta el tambor como ninguna! Cuando se pone triste por el alcohol, ¡Malena, canta el tambor como ninguna! ¡Malena, canta el tambor como ninguna! ¡Malena, canta el tambor como ninguna! Tu canción tiene el frío del último encuentro, ¡Malena, canta el tambor como ninguna! 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 ¡Malena, canta el tambor como ninguna!